Martínez que empuja, se ve Flor acaba cortando Munay en la esquina solita Delfina triple triple de Florida triple de Sarabia Munay Martínez y ahora si al poste para Carla doble marca de Pérez Costa cruzado para Sarabia Delfina, le quedan 4 segundos tiene que tirar, va Delfina doble y falta para Unión Florida para recibir en el eje Cienra, Julieta jugando para Miculca, Sarabia va por línea de fondo contra el tablero, no Limpita, adentro doble de Delfina que sigue sumando Sarabia, Carla contra Tamara Pinto Miculca, doble marca Sarabia, extra pase para Munay triple ¿Usted qué dice? que va Delfina Sarabia doble y falta Sarabia, Michel en el poste contra Carra va, victoria doble 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 de Unión Florida doble de Mitchell Cienra y Sarabia le dan el tiro y va para 3 triple no podía Rojas el rebote ya correr la cancha con Delfina doble de Unión Florida ya ya lo quebró Florida Sarabia doble y falta y y y y y y